Llegamos a la recta final de Futurismo Canarias en esta primera edición. Desde un principio hemos pensado que sería muy bueno, como en la Edad Media se hacía, brindar por una larga y fructífera vida para Futurismo Canarias 2015. Ojalá que sea así y que ustedes lo puedan ver. Es precisamente gracias a ustedes, quienes han asistido a esta primera jornada de Futurismo, gracias, insisto, a ustedes, podemos sacar adelante este proyecto en el que se ha conseguido aunar, unir a lo público y lo privado, empresas que han creído desde un primer momento en este ambicioso proyecto y también las instituciones públicas que se han sumado una a una. Y creo yo que la sensación es como cuando pruebas un buen vino de aquí, de Arico, ese afrutado que te deja ese bustirrinín tan estupendo, ¿verdad? Así creo yo que podríamos hacer esa metáfora con lo que es esta primera edición de Futurismo 2015. Hemos tenido durante todo el día en nuestra página web, en futurismo.com, el streaming, gracias a un excelente profesional, querido amigo, Damián Armas. Y, bueno, ha habido algún pequeño fallo, pero son muchos vídeos, muchos sonidos, muchas luces y gracias a Sound Black, a Juan Pedro y a su equipo, hemos podido sacar adelante este proyecto. Gente que está detrás trabajando y que sin ellos es imposible. Ya para entrar en la última ponencia, les diré que va a presentar mañana en la Sala Roja, que está aquí detrás, en el Centro Cultural de los Cristianos, va a presentar su último libro, que se llama Bran on Off. ¿Lo he dicho bien? Bran on Off, todo seguido. Bien, pues la entrada es libre y estoy seguro que a ustedes les va a encantar poder verle en esa presentación, además de hoy. Hoy y en esta recta final, cuando uno se pone a buscar en la biografía y en lo que ha hecho nuestro siguiente protagonista, se da cuenta de que, si te dicen que ha visitado más de 25 países, insisto, más de 25 países, algo bueno tendrá. Si no, no lo llamarían a todos los lugares para hablar de lo que él sabe, de su formación, pero más que creo que de los conocimientos que sí, que los atesora, me da la sensación de que es la pasión, la emoción y ese buen tipo, esa buena persona que él es, lo que le hace transmitir todos esos conocimientos y abrirnos a las personas puertas, oportunidades. Todo empieza cuando aquí terminemos y cada uno sepa sacar la motivación necesaria, las ganas, el esfuerzo, la ilusión que él transmite. Me acaba de confesar, yo le pregunté, ¿de Boca o de River? Che, ellos son muy líricos. Y es cholista, es cholista, es de Menotti, es de los pasionales, de los de la fuerza del corazón. Quiero decirles que en su currículum aparece como especialista licenciado en Relaciones Internacionales, también en Periodismo, ha aprendido o ha hecho cursos de comunicación en Filadelfia y es director de marketing por una de las universidades que a mí más me gusta del mundo, que es la Pompeu Fabra, porque son gente muy práctica, son gente muy dinámica. Le conocen como Mr. Brandy y para esta edición de Futurismo, él en todo momento, sí, de verdad, en todo momento ha mostrado una predisposición excelente. Quiero estar, quiero dar lo mejor, bueno, como siempre. Y no había ni el más mínimo problema para venir y estar aquí con todos ustedes esta noche en el cierre de Futurismo 2015. Para mí es un honor presentarles al que llaman gurú del branding y, sobre todo, creo que lo es y que tiene esa experiencia y ese éxito por la gran persona que lleva dentro y que transmite a todo aquel que se acerca a su persona. Así que vamos a disfrutarle, vamos a aprender mucho y ojalá que se abran muchas puertas y muchas ventanas con sus mensajes. Lo dicho, es un honor presentarles, damas y caballeros, aquí en Futurismo 2015, como ponencia final, Andy Stallman, por favor, un fuerte aplauso para él. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien. ¿Quién está bien? ¿Alguien de los que está acá está muy bien? ¿Quién? ¿Y alguien está excelente? ¿Los que están excelentes se podrían parar un segundito? Por favor. ¿Sí? Uno, dos, tres. ¿Quién más? Acá, excelente, excelente. Fenomenal. Yo quiero empezar de una forma muy poco protocolar y muy poco tradicional, que es por el final. Y quiero empezar de esta manera porque así es como lo siento y así es como lo estoy viendo en este momento. Acá hay una señorita y ha habido muchas señoritas a lo largo de todo el día que han hecho un trabajo espectacular, pero junto con ellas, todo el equipo con Salvador y Guasimara la cabeza de futurismo, hoy no es que terminan un viaje, sino que recién lo están comenzando. Y sé lo que han sufrido, sé lo que han peleado y sé lo que han luchado, pero también sé lo que han disfrutado porque han hecho esto con el convencimiento de que es el inicio de algo importante. Así que si me permiten esta forma poco tradicional de comenzar, quiero empezar por un fuerte aplauso para todos ellos. Muchas gracias. Muy bien, ahora vamos a lo que vamos. Les agradezco a todos que estén acá a esta hora. Sé que están cansados algunos, espero y estoy convencido que habrá valido la pena. Permítanme pedirles un favor, que es, por favor, traten de apoyar la espalda contra el respaldo del asiento, es decir, el culo bien contra el asiento, los brazos descruzados, las piernas descruzadas. Si tienen algo en alguna mano, apóyenlo en el costado o en el suelo, sea bolso, iPad, iPhone, teléfono, blog, lo que sea, palomitas. Una vez que tienen los brazos descruzados y las piernas descruzadas y el respaldo, la espalda contra el respaldo, y estén bien cómodos, cierren los ojos. Cierren los ojos con comodidad, encuéntrense con ustedes mismos, tranquilicemos esa mente que rumia y que nos habla todo el tiempo, y empiecen lentamente a inhalar oxígeno por la nariz, inhalen bien por la nariz, no hace falta que hagan ruido, no hace falta que se esfuercen, y sienten cómo la nariz ingresa por la nariz, baja por la tráquea, y tienen que sentir cómo el estómago se hincha. Una vez que el estómago esté hinchado, vuelven a sacar el oxígeno, haciendo ese circuito a la inversa, hasta que esta respiración se transforme en un círculo. La idea de mi charla es que entre todos podamos abrir la mente y hacer un viaje juntos al futuro del branding. Llamativamente, viajar es una de las pocas cosas que nos cuesta plata y nos hace más ricos. Yo les voy a regalar unos segundos en silencio para que se conecten pura y exclusivamente con el silencio, con su respiración, que se relajen, y ya cuando les vuelvo a hablar, abren los ojos y arrancamos el viaje juntos. Así que ahora, tranquilidad, silencio, respiración. Inspiración. Inspiración. Muy bien. Muy de a poquito. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahora, abran los ojos despacito, hagan foco, muevan la punta de los dedos, muevan los pies. No hace falta que vayan a ver si entró un WhatsApp en los últimos segundos. No es seguramente muy importante. Y ahora sí vamos a comenzar a hablar de la importancia del branding y de por qué es absolutamente estratégico contemplarlo. Esencialmente porque todas aquellas empresas, sean destinos, cadenas hoteleras, líneas aéreas, restaurantes, personas que no hagan branding de manera consciente y eficaz, se van a transformar en esto. En seres absolutamente irrelevantes para el cliente, para el consumidor, con lo cual no van a poder hacer negocios, ergo van a desaparecer. Las marcas tienen que trabajar para que su presencia se note y su ausencia se sienta. Y el branding es absolutamente relevante porque en definitiva el branding lo que hace es poner de manifiesto quién eres y cómo eres. La mayoría de empresas que existen hoy están haciendo branding, solo que la mayoría lo están haciendo sin saber. Una buena estrategia de branding seguramente te ayude alcanzar el éxito, pero una mala o nula estrategia de branding te está asegurando el fracaso. De ahí la importancia de entender por qué, como dijo Salva recientemente, una marca es esencialmente un activo estratégico fundamental para los negocios. Así que este es el mensaje inicial. Pero como no vine acá a ser apocalíptico, les voy a dar pistas de cómo poner en valor todo lo que han hecho hasta ahora y si no pueden cambiar el principio de la película, al menos que puedan cambiar el final de la misma. Hoy por hoy nos encontramos con cuatro tipos de organizaciones. Las que cambian, las que no cambian, las que no pueden cambiar y las que no quieren cambiar. ¿En qué organización se sienten ustedes identificados hoy? ¿En cuál de las cuatro? Hagan un ejercicio por adentro y mientras tanto, el segundo punto importante es que hoy por hoy en una ciudad grande de cualquier lugar del mundo, más o menos interactuamos con un promedio de cuántas marcas. ¿Cuántas marcas nos están tratando de vender algo desde que nos levantamos a la mañana hasta que nos vamos a dormir a la noche? Más o menos. 50. ¿Alguien da más? 1.000, 400, ¿alguien da más de 1.000? ¿A la una? ¿Cuánto? ¿Miles cuántas? 4.000. Entre 4.000 y 5.000 marcas, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, están tratando de vendernos algo. Hagan el cálculo, se levantan a la mañana, suena un despertador, prenden la radio, se lavan los dientes, toman un café, etcétera, etcétera, hasta 5.000 marcas. ¿Saben cuánto retiene el inconsciente del ser humano una vez finaliza el día? El 0,4%. Son millones y millones y millones de marcas que están tratando de captar nuestra atención, la mayoría de ellas tratando de encajar en vez de destacar. Y cuando encajas en vez de destacar, te transformás en una marca más del montón, con lo cual no llegás a la atención ni consciente ni inconsciente de su usuario, de ese cliente, de ese fan, de ese consumidor y demás. Piensen en la marca que más admiran de España. Cuando yo digo 3, díganla lo más alto que puedan. ¿Ya la pensaron? A la 1, a las 2 y a las 3. No, no, esto es una depresión. Cancelamos ya mismo la presentación y me voy. Fuerte es fuerte. Piensen en la marca que más admiran de España. Puede ser marca España también. Y cuando digo 3, grítenla fuerte. ¿Va? De nuevo. 1, 2, 3. Esto es lo que nos pasa todos los días. Oímos ruidos, oímos ruidos y oímos ruidos. Y cada tanto escuchamos algo más o menos consistente. Por ejemplo, si fuésemos una gran marca, como por ejemplo podría ser Tenerife y todos dijésemos Tenerife a la vez, ¿cómo sonaría? ¿A la 1, a las 2 y a las 3? Tenerife. A este le tenía más cariño, ¿eh? Se ve, pero no lo habían dicho. Bueno. Uy. Sí se había dicho por ahí. Entonces, para las marcas del siglo XXI, el branding no solo será necesario, sino que sobre todo será inevitable. ¿Y qué está pasando no solo con el turismo, sino con el mundo en general? ¿Ustedes saben qué es esta imagen acá en la pantalla? El mundo precolombino estaba absolutamente convencido de que esto era el planeta Tierra. Sí, la Tierra era plana, como todos sabemos, apoyada en la espalda de cuatro elefantes gigantes, que a su vez estaban sobre el lomo de una tortuga que flotaba en el espacio. Y esto era lo que creía el 99,9% de la población mundial, menos quién. ¿Quién se subió a un barco y dijo, no, no, esto de la Tierra plana es mentira, yo lo voy a demostrar? Hubo uno. Evidentemente, totalmente loco. ¿Cómo va a decir él algo en contra del 99,9% de la población? Todos los que tienen nuevas ideas, todos los que innovan, todos los que quieren descubrir nuevos territorios, son locos hasta que se demuestra lo contrario. Sin embargo, cuando crees apasionadamente en ese proyecto y lo tenés bien sustentado, y lo tenés bien financiado, y tenés un network correcto para poder alcanzar esos objetivos, vas y lo lográs. Lo interesante del caso de Colón es que él no es el que descubre que la Tierra es redonda. Él demuestra que la Tierra es redonda, pero Ptolomeo, muchos años antes, es el que lo descubre. Es decir, lo de Ptolomeo es fantástico, pero una buena idea sin ser aterrizada se transforma solo en eso. Y una buena idea mal aterrizada se transforma en una mala idea. Lo fantástico de Colón es que él entendió que para descubrir un mundo nuevo no se podían usar mapas viejos. Y hoy por hoy, esta era digital que estamos empezando a protagonizar y a vivir requiere de una nueva forma de entender y de hacer las cosas. Requiere que nos transformemos en cartógrafos de un nuevo territorio y de un nuevo escenario donde tenemos un montón de herramientas y de tecnologías que nunca imaginamos que pudiésemos tener para conocer a nuestros clientes, para conectar con ellos, para comunicarnos, para venderlos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay que convencer a la gente o hay que ir a demostrar haciendo lo que uno está convencido que es? La mejor frase que escucho últimamente es las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerse las cosas se dicen solas. Yo creo que el ejemplo de futurismo es un ejemplo de gente que en vez de decir, decidió hacer. Igual que Colón que dijo, voy a ir a demostrar lo que estoy diciendo. Y lo fascinante de todo esto es que Colón prometió un business plan. ¿Que cuál era? ¿Ir a dónde? A la India. Él dijo, yo voy a ir a la India. ¿Dónde llegó? Al Caribe. ¿Hay directores generales aquí en la sala? ¿Sí? ¿Algún presidente de compañías? ¿Sí? ¿Usted qué hubiese hecho con Colón? ¿Lo hubiese despedido ipsofácticamente o no? Hombre, usted me dijo la India y aparece en el Caribe. ¿Despedido o no? En Latinoamérica y en Hispanoamérica penalizamos el fracaso. En vez de entender que el fracaso es parte del proceso para alcanzar el éxito. Y el fracaso de este business plan fue tan estrepitoso que fue un tremendo éxito. Después hubo siete viajes más y el resto de la historia ustedes más o menos lo conocen igual o mejor que yo. Mientras hablábamos de Colón, justo en agosto del 2012, la humanidad envía una nave que se llama Curiosity a Marte. Voy a repetir lo que estoy diciendo. Tenemos una nave que se llama Curiosity en Marte. Eso no es lo interesante ni lo apasionante, no vi ninguna cara de asombro, o porque no interesa o porque todo el mundo ya lo sabía, o las dos cosas. Lo interesante es que esta nave que se llama Curiosity en Marte, ¿qué está haciendo? Está tuiteando. Tenemos una nave de la humanidad en Marte que nos está mandando tweets. Es más, hizo check-in en Foursquare y el Major, el alcalde de Marte, es Mars Curiosity. Esto no es broma, pueden entrar en Foursquare y chequear mis palabras. Lo fascinante de esto es que este mundo social, esta era social y digital, está haciendo que cada vez tengamos más acceso, no solo a la información, sino a ser parte de las historias. Y a ser parte de historias tan fascinantes como alejadas de nuestra realidad, como que tenemos ahora mismo una nave que está hace un año y medio en Marte buscando probables signos de vida u otras cosas. Por supuesto que todo este tipo de emprendimientos, descubrir América, ir a Marte, ir a la Luna y demás, no son tareas sencillas. Y justamente porque no son tareas sencillas, la gente valiente, la gente visionaria, la gente con agallas es la que lo va y lo hace. En el 62, Kennedy dijo vamos a ir a la Luna, en el 69, el hombre llega a la Luna, en julio del 69, en septiembre del 69, en la primera primavera austral del continente americano, nazco yo. No tiene nada que ver, pero siempre es muy poético. Mientras estamos hablando del turismo a las islas y del turismo en Europa y del nuevo turismo, aparecen nuevos jugadores. Ustedes oyeron hablar de esto, ¿no? Esta empresa que se llama Mars One está vendiendo viajes a Marte. Como ustedes bien saben, son viajes one way. No, esto es verdad. Hay 80.000 personas, hay 80.000 personas de carne y hueso con nombre y apellido y DNI que están inscriptas para ir a Marte en viaje one way. Es decir, están dispuestas a ir a colonizar Marte y nunca más volver. Y no tiene que ver con las suegras ni con los suegros esto. Es increíble. Yo creo que lo que nos está pasando como sociedad y como humanidad es que la avalancha de acontecimientos es tan bestial que dejamos de sorprendernos con cosas como que hay 80.000 personas anotadas para ir a hacer, no turismo a Marte, sino irse a vivir a Marte. Y dijimos, bueno, pasar al próximo slide, Andy. Esto es también parte de la creación de nuevas necesidades, de nuevos negocios, de nuevas formas de entender cómo aprovecharse de la tecnología. Y yo a las marcas les recomiendo que cambien de bando. La mayoría de marcas eligen adaptarse al cambio y por lo tanto están asumiendo que son marcas seguidoras, que son marcas que entienden que hay otras marcas que están creando ese cambio y ellos van y se adaptan a ese cambio. Y el cambio de mentalidad que yo propongo es, en vez de adaptarse al cambio, hay que generar el cambio. Sea en turismo y sea en cualquiera de los ámbitos en que te muevas en la vida. Y la gran oportunidad de generar el cambio es que si eres una marca que genera el cambio, creas las nuevas reglas del juego. Y normalmente cuando creas las reglas del juego, ¿quién gana el juego? Efectivamente. Cambios a lo largo del último siglo. Cambios importantes. De repente en 1903, primer vuelo propulsado. De repente en 1927, se cruza el Atlántico por primera vez. 127 escalas, ¿no? Pero bueno, se cruzó el Atlántico por primera vez, lo cual es importante. En el 75, primera cámara digital, que por un tema que todos conocemos, no se difundió masivamente y luego derivó en la quiebra de una gran compañía. En el 81, primer GPS. Me parece que estoy un poquito lejos. En el 96, primera reserva por internet. ¿Hace cuánto es esto? ¿Hace cuántos años? 18 años, primera reserva por internet. Fíjese todo lo que ha pasado desde que empezamos con todo esto de internet hasta ahora y cómo ha cambiado el mercado del turismo. Es probable que dentro de poco tengamos este tipo de aviones con toda la panza acristalada y podemos volar y ver el mundo desde abajo. Estos son croquis de Virgin que sacaron para el Día de los Inocentes. Todos los que volamos mucho, cuando vimos este tipo de futuro no nos gustó nada. Dijimos, no, 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 ojalá que no se materialice. Hay nuevos negocios en el mundo del turismo que son negocios nuevos. Por ejemplo, Virgin justamente, que Salva recién lo mencionaba, en el año 2001, hace ya 13 años, sacó el primer turista espacial. Virgin Galactic, si hoy tenés ahorrados 250.000 euros, te lleva a dar una vuelta por el espacio exterior. ¿Qué te parece? Una verdadera ganga. Lo fascinante de esto es que las empresas privadas le están sacando el monopolio de los viajes al espacio a los gobiernos y a los estados. El cambio de juego que estamos viviendo en esta nueva sociedad no se termina en Twitter, en Facebook y en LinkedIn. Está llegando a nuevas fronteras, a nuevos descubrimientos y a nuevas formas de entender y no solamente de hacer negocios, sino de descubrir nuevas fronteras y nuevos territorios. Me parece fascinante este dato que comparte mi colega Marcelo Guío. Desde que el hombre descubre la rueda hasta que el hombre lanza el primer automóvil al mercado, pasan nada más que 7.000 años. Desde el primer vuelo del hombre hasta que el hombre llega a la luna, pasan 60 años. Fíjense el crecimiento exponencial y cómo se reducen los tiempos a partir de la innovación y el desarrollo que estamos alcanzando como sociedad. ¿Estamos preparados para entender el presente e imaginar el futuro? ¿Sabemos hacia dónde estamos yendo como sociedad, como empresa, como negocio, como isla, como nación? ¿O estamos un poco en piloto automático pensando en el ejercicio 2013, 2014, 2015 y hasta ahí llegamos? Hoy a la mañana el presidente Paulino decía que estaban con planes 2020. Es más, 2020 es muy corto. No se pueden hacer grandes transformaciones pensando en corto nada más. Hay que pensar en corto, en medio y en largo. Y largo es 2030, 2040. Hay que ir mucho más allá que ahora mismo. Porque tenemos que entender y asumir, para algunos esto es apasionante, para otros esto es decepcionante, que ya no estamos en una era de cambio, sino que ya estamos viviendo y sobre todo protagonizando un cambio de era. ¿Y quién protagoniza este cambio de era? Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, van a leer en el e-book de turno, o en lo que exista entonces, que hubo una época donde empezó algo que se llamaba internet y la gente se empezó a conectar, y eso achicó distancias, y de repente volvimos a hacer un macrocontinente global, y la gente empezó a viajar a Marte, y todo eso se va a leer en los libros, y nos van a leer a nosotros. ¿Qué tipo de historia queremos construir? ¿Qué tipo de historia queremos que lean? ¿Qué tipo de marcas estamos desarrollando? ¿Y qué tipo de negocios estamos poniendo en valor? ¿Es con valores o sin valores? ¿Es con visión de futuro o solo de presente? ¿Es pensando en cómo queremos llegar a ese 2020, 2030, 2040? ¿O simplemente pensando en una parte corta? Lo increíble de todo este cambio que estamos viviendo y atravesando como humanidad es que pasa algo muy fuerte, que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, ¡zas!, cambian todas las preguntas. Y ahora mismo lo que necesitamos como empresarios y como gente, no solo del turismo, sino de los negocios, no es buscar las respuestas, sino generar nuevas preguntas. Porque la mayoría de respuestas ya están ahí en Wikipedia, o en Google, o en Yahoo Answers. En Yahoo Answers no, en Wikipedia y en Google. Pero están ahí. Lo que necesitamos ahora es pensar diferente, pensar lo que nadie pensó, imaginar lo que nadie imaginó, y hacer lo que nadie hizo. Y para eso es fundamental esto de las nuevas preguntas. Hablando del turismo concretamente, según la Organización Mundial del Turismo, el año 2013 fue fantástico. Hay un montón de data, hay un montón de informes que se pueden descargar de Internet, así que no me quiero detener en muchos datos. Pero fíjense todos los países que están abajo, que son los grandes países emisores, y el ratio de crecimiento exponencial que están teniendo. ¿Somos conscientes de que estos van a ser nuestros turistas del futuro? Bueno, digo ya del presente. ¿Entendemos que esto implica entender nuevas culturas, nuevas formas de comunicarse, nuevas formas de comer, nuevas formas de entretener, nuevas formas de conectar? Las condiciones ideales no existen. Ustedes, que están muy informados, ven la imagen de la izquierda y en qué piensan rápidamente. ¿Los juegos de? ¿De cuándo? ¿De invierno? ¿De? De Sochi. Efectivamente. En el mes de febrero, en Sochi, se celebraron los Juegos Olímpicos de invierno. Somos rusos, somos buenos, somos lindos, somos cosmopolitas globales abiertos. Todo el mundo dijo, qué bien, excelente, vamos todos para ahí. ¿Qué pasa el mes siguiente en Crimea? Entran los tanques. Las condiciones ideales no existen, como tampoco existe en el siglo XXI generar comunicaciones que no sean fácilmente entendibles como esto. En un vistazo podés entender la geopolítica de los últimos cinco meses a golpe de vista. La vista humana reconoce 60.000 veces más rápido que lo que puede leer. Con lo cual construir marca a partir de un logotipo y de un montón de textos no sirve. Tenemos que construir marcas que sean reconocibles más allá del logotipo. Tenemos que entender también que el crecimiento del turismo solamente va a ir hacia arriba. ¿Por qué? Porque cada vez hay más gente. Ya cruzamos la barrera de los 7.000 millones de habitantes. Cada vez más gente de mercados emergentes, sobre todo Latinoamérica, Asia, tienen cada vez más acceso al dinero. Y Europa, nos guste o no nos guste, sigue siendo un destino muy llamativo y muy atractivo. Hoy por hoy, el número que es bestial es que hay más o menos, en el año 2013, 1.087 millones de turistas, se estima a la OMT que en el 2014 esto va a subir casi un 5%, pero en Facebook, mientras tanto, tenemos casi 1.400 millones de personas. En Facebook. Si Facebook fuese hoy un país, sería el segundo país más poblado del mundo solo por detrás de China. Crecimiento, crecimiento, más gente, más dinero, más oportunidades. ¿Cómo preparo a mi marca, a mi organización, a mi empresa, para que este pedazo de torta venga a mi lugar, a mi destino, y sea parte de mi crecimiento de negocio? Entendiendo que a partir de Internet, tu mundo ya no es ni tu isla, ni tu comunidad autónoma, ni tu país, ni siquiera tu continente. Tu mundo es el mundo. Tu mundo es el planeta Tierra. Esas 7.000 millones de personas que pueden ser susceptibles de querer comprar ese producto o servicio que vos estás entregando. Y al mismo tiempo, les recomiendo siempre que aprovechen para experimentar y para explorar. ¿Por qué? De los 7.000 millones de personas que hay en el planeta Tierra, solamente tenemos acceso a Internet unos 3.000 millones. Es decir que hay más gente que ni siquiera ha tenido acceso a Internet en su vida que la que sí tenemos. Esa ventaja competitiva de estar en ese reducido grupo del 40% tiene que ser explotada de la manera más inteligente y más valiente posible, para que cuando todo el mundo esté conectado, ustedes lleven años de ventaja respecto del resto. Cada vez competimos contra más productos y contra más destinos y casi todos tienen la misma pregunta, pero no casi todos tienen la misma respuesta. ¿Y cómo hacemos para competir a partir no solamente de nuestros activos, sino de nuestra marca, para ser reconocidos y para ser elegidos en un mundo donde cada vez hay más ciudades que quieren atraer al turismo? Con iconos que pueden ser reconocibles para nosotros, pero probablemente no sean reconocibles afuera, donde tratamos de entender qué es lo que expresan simbológicamente nuestras marcas o nuestros logotipos. Es cierto que todo el mundo sonríe en el mismo idioma, y eso está bueno, pero cuando uno busca cuál es el tipo de sonrisa que vos tenés en relación con otras cientos y cientos y cientos de sonrisas que existen en las marcas, ¿qué tipo de sonrisa es la tuya? ¿Por qué la tuya es más importante que la de las demás? ¿Por qué es diferente? ¿El logo está expresando lo que eres, la historia que cuentas, tus valores? ¿La gente entiende lo que me estás queriendo decir cuando ves esto? Por eso hay preguntas que creo, y esto no es una crítica, esto es una reflexión, yo no critico porque no tengo ni idea, o sea que no me gusta criticar sin saber, pero sí son importantes las reflexiones. Cuando uno hace una marca o cuando uno trabaja una marca, entender ver quién eres, a quién le vendes, a quién quieres venderle en el futuro. ¿Qué tienes para decir que otros no tengan? ¿Por qué es relevante lo que tenés para decir? ¿Por qué la gente te va a escuchar? ¿Por qué el mercado te va a escuchar a ti y no a los demás? ¿Y qué es lo que realmente te diferencia del resto? Si es que tienes algo que te diferencia del resto, no necesariamente tienes que tenerlo. ¿Qué puedes decir que los demás no puedan decir? ¿Tienes algo para decir que no tengan los otros? ¿Es tu marca realmente auténtica? ¿Es realmente inimitable? ¿Es una marca realmente que conecta emocionalmente con ese cliente o con ese consumidor? ¿Hace cuánto estás haciendo las cosas bien y no estás evolucionando a hacerlas mejor? ¿O las estás haciendo mal y no las estás haciendo excelente? ¿Y cuidás y abrazás y mimás a tu cliente? ¿Hoy por hoy lo que sucede en muchísimos lugares del mundo es que la mayoría de marcas tratan de ir a captar nuevos clientes en vez de fidelizar a los clientes que tienen. Hoy un cliente fiel es siete veces más rentable que ir a captar un nuevo cliente. Sin embargo, lo que estamos obsesivamente buscando es lo nuevo. Por eso a las marcas, también les digo, a partir de esta frase de Kino que me encanta, es que hay dos formas de entender el futuro. Una es cambiar el mundo a mejor, hablo del mundo, el mundo de los negocios, el mundo del turismo, llámalo como quieras. Otra es dejar que el mundo nos cambie a nosotros. Hay gente valiente, como Guasimara y Salva, que dicen, vamos a cambiar cosas, vamos a hacerlo diferente, vamos a arriesgarnos, vamos a jugarnos. Gente que arriesga, a veces gana, a veces pierde, y aún perdiendo uno gana porque gana experiencia. ¿Cuál es la postura que cada uno quiere tomar ante este nuevo contexto donde es el momento de repensar las cosas? Y repensar las cosas puede llevarte al punto de decir, estoy haciendo las cosas muy bien o necesito hacerlas mejor. Porque hay mucha gente que está haciendo las cosas muy bien. Simplemente necesita entender que este cambio bestial de paradigma necesita a veces hacer cosas de una manera diferente a lo que se venía haciendo. ¿Por qué hablamos de branding? ¿Y de dónde viene el concepto de branding? Pues el concepto de marca es tan sencillo como su origen. Esto no lo inventó ningún científico de Harvard, ni del MIT, ni de Princeton. El origen de la palabra marca nace de esto. Todos los granjeros del norte de Europa sacaban a sus vacas a pastar a la mañana y a la tarde cuando iban a recogerlas, ¿con qué problemas se encontraban cada tarde? Todas las vacas son más o menos iguales, ¿sí o no? Hasta que hubo un granjero, no un científico, loco, no un matemático, no un experto en nada, sino un granjero que se dio cuenta que tenía una necesidad, que estaba harto de estar todas las tardes peleándose con sus vecinos a ver cuál era mi vaca y cuál era tu vaca. Y que dijo, vamos a marcar la vaca. Vamos a brandear la vaca. Y a partir de eso, ¿qué se logró? Que la vaca pueda ser reconocida y diferenciada. Eso es para lo que sirve una marca, para que te reconozcan y te diferencies. Así es como nacen las cosas, a partir de esa necesidad. La innovación va donde está la necesidad. Y de nuevo, no hace falta ser un gran científico, y no tengo nada contra los científicos, los admiro muchísimo, pero a veces esas soluciones, emergen en otros lados. Eso es para lo que sirve una marca. Pero, ¿qué es una marca para mí? De todas las definiciones que van a encontrar por todos lados, para mí la que más se acerca al ideal es, una marca es lo que la gente siente, dice y piensa sobre tu producto, servicio, partido político, destino, turístico, hotel o compañía. Hablamos de sentir, de decir, de pensar. Como ven, hablamos prácticamente de todos los intangibles que tenemos los seres humanos. Y con eso se conecta la construcción de la marca. Ahora bien, ¿qué es una gran marca? Y cuando hablo de gran marca, no hablo de gran empresa, hablo de gran marca, de marca con espíritu grande. No es aquella que no imita a nadie, sino que una gran marca es aquella a la que nadie puede imitar. Ese es el activo interesante y potente de una gran marca, que es inimitable. No se trata de ser la más barata, se trata de ser la más inimitable. Esto es básicamente hoy el mercado en general. Un mercado comoditizado, a veces también como idiotizado, donde todo el mundo, por temor, prefiere encajar a destacar, cuando destacar es mucho más rentable que encajar. Claro, la zona de confort. Uy, si me arriesgo y me va mal, y si no te arriesgas y te va mal. Casi todos los países se han dado cuenta de la importancia estratégica de tener no solamente una marca turismo, sino una marca país, una marca ciudad, una marca etcétera, etcétera. Porque no se trata solamente del turismo, se trata de las inversiones extranjeras, de la inmigración extranjera calificada, de atraer estudiantes, etcétera, y más etcétera. Trabajar de manera integrada, coherente y consistente es lo más eficaz para crear marcas que sirvan a los proyectos de negocio. Si no sirven a los planes de negocios, las marcas no sirven. Las marcas tienen que ser utilizadas para hacer buenos y buenos y buenos negocios. Hay una frase que me parece excelente que dice, si la estrategia de branding no integra a las personas, no sirve. Pero si no ayuda a hacer negocios, es ineficaz. Gran frase de mi colega Marcelo Guillo. Al mismo tiempo, algunos tienen suerte de tener estos iconos naturales que son reconocibles. Todo el mundo reconoce esta imagen, ¿cierto? ¿Hace falta poner un logo? Hay gente que tiene suerte y nace con espacios naturales. Hay gente que construye iconos. Todo el mundo reconoce este país, ¿cierto? Alguien puede reconocer este otro también. ¿Alguien se acuerda del arquitecto de la muralla china o de los arquitectos de las pirámides? Es que no importa colgarse la medalla. Lo que importa es cómo construís para tu futuro, cuál es tu legado, cómo estás trabajando en iconos que permitan que tu destino sea memorable más allá de los tiempos. Y no solamente hay que hablar de los aspectos más naturales que los tenemos, sino también, a veces, de nuevos aspectos que hacen que pueda ser más reconocible o menos reconocible. Incluso en los pequeños detalles. Si hablamos, por ejemplo, de acá abajo, ¿de qué país pensamos rápidamente? Y si hablamos de arriba a la izquierda, rápidamente pensamos en lo mismo, ¿no? Es decir, marca se construye con todos los detalles. La construcción de marca no es una construcción de logotipos, es una construcción a partir de todos y cada uno de los activos naturales y no naturales que tiene tu destino o que tiene tu empresa o que tiene tu organización o que tiene tu persona. Y en el tema turístico, para mí uno de los aspectos esenciales y fundamentales es entender la diferencia entre que conozcan tu marca y sientan tu marca. El sentir una marca tiene que ver con algo parecido a esto. ¿Estamos de acuerdo? Esto es sentir una marca, no conocer una marca. Sobre todo entender que los turistas en particular, pero los seres humanos en general, no somos lo que pensamos, sino que somos lo que sentimos. Y si las marcas conectan con las emociones correctas, las posibilidades de ser memorable y relevante para esa persona, vamos, es fundamental. Hace una semana fue un clásico en Las Palmas. No vamos a hablar del resultado porque no fue el que muchos esperaban. Pero hubo una movilización muy grande, ¿o no? Tanto allá como acá hubo una gran movilización apasionada. Ayer hubo 12.000 sevillanos en Turín. Hay cosas, como decía, creo que Santex Superi, que la razón no entiende, pero que el corazón sí comprende, ¿no? Y tiene que ver con esto de que una marca que llega al corazón va a conseguir el compromiso de ese cliente o de ese consumidor o de ese usuario. ¿Estás llegando al corazón de ese cliente o le estás hablando solo a la cabeza? ¿Lo estás seduciendo? ¿Lo estás mimando? ¿Lo estás abrazando? ¿Le estás riendo? ¿Estás compartiendo con él sus necesidades o estás creando las necesidades que hacen para él la vida mejor? Esencialmente, cuando alguien me pregunta, Andy, si voy a lanzar un producto nuevo, ¿en qué tengo que pensar? Para mí lo primero que tienes que pensar es si ese producto le va a hacer más fácil o más feliz la vida a las personas. Si ese producto le hace más fácil o más feliz la vida a esas personas, ese producto tiene posibilidades de ser exitoso. Y si no, es más complicado. Fíjense lo que está pasando ahora. Todos saben que es el Mundial de Brasil. En el aeropuerto de San Pablo están muy preocupados porque vamos con toda la artillería para ahí y han puesto estas camisetas que dicen Maradona Maricón y Messi Cabrón. No sé de qué se ríen, es tremendo esto. Esto puede ser susceptible de guerra. Pero claro, esto es parte de llegar a dónde de las personas. Al corazón. Empieza el Mundial, tengo que aprovecharme, es una vez cada cuatro años y una vez cada no sé cuántos años en mi país. ¿Saben cuántas remeras o camisetas se vendieron de Maradona Maricón y Messi Cabrón en Brasil? Millones. Después la vamos a ir a comprar nosotros después del 14 de julio, cuando pase algo así seguramente. Me da igual que sea España o Argentina el que le gane, pero que a alguno de los dos le tiene que ganar. Vamos a emocionarnos y vamos a emocionar a la gente. Otra oportunidad bestial para el turismo es que la gente que está viajando está queriendo compartir en tiempo real. Hoy la gente está casi más obsesionada con compartir que con disfrutar. estás en la playa con un sol espectacular, con un daiquiri espectacular, con la compañía espectacular, con música espectacular y sacás una foto y la subís a Instagram o la subís a Facebook o la subís a Twitter, pero disfrutó un poco y después compartís. Siempre hay tiempo de compartir. Cada día las marcas que puedan aprovechar lo que se llama la marca en tiempo real es bestial. Les voy a poner un ejemplo que acaba de pasar hace súper poquito, no sé si están todos al corriente, seguramente sí. Le tiran este plátano a Dani Alves, Dani Alves automáticamente se lo come y de repente se incendian las redes sociales. Gente en contra de Dani Alves, poquitos, pero los hay, muchos a favor de no al racismo. Segundos o minutos después de que pasa esto, ¿qué es lo que sucede? Aparece Neymar que tiene cientos de miles de seguidores y saca esta foto diciendo somos todos macacos, me adhiero a la antisenofobia, etcétera, etcétera, etcétera. Todos, evidentemente, like, retweet, repin, todo, ¿no? Después nos enteramos días después de que esto es una campaña de publicidad creada y pensada por una agencia de publicidad brasileña. No es que tenga nada de malo hacer campañas antisenofobia, pero también en las redes sociales empezamos a descreer casi de todo hasta demostrar que sea realmente auténtico. Y con esta campaña de tiempo real una compañía canaria por primera vez en mucho tiempo una compañía, una marca española reacciona y aprovecha la oportunidad. ¿Cuál es? Excelente, todo el mundo lo sabe. No hace falta hacer más publicidad que esa porque cuando haces y aprovechas el tiempo real todo el mundo te ve y todo el mundo te lee y esta campaña que debe haber sido de las más económicas de la historia y de las más eficientes de la historia aparecen porque se utiliza el tiempo real. Y eso es lo fascinante de esto y es lo fascinante porque en general las marcas españolas tienen miedo a experimentar, a explorar y a hacer cosas diferentes. Pero miren qué buenos dividendos que paga esto. Todo el mundo lo sabía, todo el mundo la conocía y encima la estamos comentando y compartiendo. ¿Cuánto vale eso? El nuevo ecosistema del turismo fíjense que la mayoría de marcas más potentes, más fuertes, más reconocibles son marcas nuevas que nacen ¿en qué contexto? En el contexto digital, que nacen a partir de Internet y a partir de la utilización de todos y cada uno de los recursos que Internet ofrece y pone a disposición. Esta foto creo que habla muy bien al respecto de qué tipo de situación estamos viviendo. Estamos tan ocupados que las oportunidades se nos presentan adelante y las dejamos pasar. Estamos muy ocupados. AirBnB hoy por hoy tiene una valoración que supera en cantidad al grupo Hyatt o al grupo Windham y sabemos todos que AirBnB es una app y una web y una página web nada más. Para entender hacia dónde están yendo los negocios y cómo se están haciendo negocios y cómo pensar diferente paga buenos dividendos y cómo ser diferente paga buenos dividendos. Las marcas del siglo XXI no pueden dejar de trabajar siendo constantes consistentes y coherentes. Si dejan alguna de estas tres cosas en el camino lo van a tener muy crudo para desarrollarse. Y atención con los chinos que acaban de reinventar el concepto del copyright. Los chinos han entendido que hay un negocio mejor que el copyright que es el copy is right. Así que tenemos mucha competencia que se nos viene por ahí. Así que hay que estar muy atentos y preparados. Tengamos en consideración que el buen diseño que el buen branding como decía recién va de la mano de los negocios. ¿Saben cuál es la marca más valiosa del mundo? ¿Cuál? Apple. ¿Cuál es la marca perdón cuál es la empresa más valiosa del mundo? La empresa. Apple. La marca y la empresa más valiosa más valiosa del mundo son la misma. Y no es casualidad. Porque para Apple el diseño, el cuidado y la protección de la marca son lo primero que te dicen cuando entras a trabajar ahí. Y me dicen el branding no sirve para nada, el diseño no sirve para nada. Primer trimestre del año, 47 millones y medio de iPhones vendidos, lo que equivale a decir que cada hora de los últimos 90 días se han vendido 20.208 iPhones. O sea que buena marca implica buenos negocios. Claro, Andy, pero si yo le cuento a todo el mundo lo que hago, todo el mundo va y me copia. ¿Y? La gente tiene a tus equipos, la gente tiene tus planes, la gente tiene tu visión, la gente sabe hacia dónde está yendo, dejá que te copien, no hay ningún problema, lo mejor que te puede pasar es que te copien. Es casi un piropo si te están copiando, significa que estás haciendo las cosas bien y vas en el buen camino. Así que no hay que tener ningún miedo. Entendemos y entendamos a la marca como una herramienta fundamental de negocio. Déjenme mostrarles un caso muy cortito que hicimos para el gobierno del estado de Victoria en Australia. El gobierno del estado de Victoria, cuya capital es Melbourne o Melbourne, decidió contratarnos para hacerles un rebranding de su identidad de marca. Ellos tenían como objetivo estratégico lograr cuatro grandes objetivos. Uno es inversión extranjera, otro era turismo, otro era estudiantes extranjeros y otro era lo que ellos llaman skilled immigration, que es inmigración cualificada. Claro, cuando fuimos a hacer la identidad de Melbourne y de Victoria, nos encontramos con una cuestión bastante peculiar que es, estamos en la era de los símbolos, en la era de los iconos y cuando vos vas a París tenés uno muy claro y en Roma tenés otro y en Londres tenés otro y en Buenos Aires tenés otro incluso en Sydney. ¿Pero cuál es el icono de Melbourne? No hay, no tiene, podríamos haber hecho un rascacielos, una torre, no sé, cualquier cosa pero no era el objetivo. Melbourne es una ciudad fabulosa para descubrirla, para caminarla. Hay más de 140 nacionalidades representadas, es la segunda ciudad del mundo con más griegos después de Atenas, tiene una actividad cultural fascinante y los últimos 10 años salió elegida como la mejor ciudad del mundo para vivir por calidad de vida. Entonces dijimos, si todo esto se le suma además a la orientación deportiva, el gran premio de Fórmula 1, el abierto de Australia, etcétera, etcétera, ¿por qué no creamos una especie de libro abierto, sin portada y sin contraportada, casi como si fuese una cebolla que vas pelando y cuando vas, vas entrando en el libro o pelando la cebolla, más vas descubriendo algo nuevo? Y en definitiva esa es un poco la metáfora de la identidad visual de Melbourne que después se expresa en la digital y en la sensorial. Para mencionar también que una de las grandes ventajas fue que el gobierno del Estado y el gobierno de la ciudad se pusieron de acuerdo. Uno de los grandes problemas para construcción de marcas son los problemas políticos. Cuando los políticos se ponen de acuerdo salen casos como Bilbao y el Guggenheim o como el caso de Melbourne y trabajar con 140 stakeholders para definir el ADN de una marca es súper complicado pero se puede hacer y se puede lograr y los beneficios económicos son bestiales. Y es crear identidades visuales que sean mucho más que un logotipo para que puedan ser reconocidas en un mercado cada vez más complejo y competitivo allá donde vaya sea Asia, Norteamérica o los Emiratos Árabes. Incluso podés introducir todos y cada uno de los eventos dentro de esta marca o dentro de este sistema visual para poder comunicar de esta manera y aprovecharte del real time o del prime time para también ir creando marca ya sea en un evento deportivo o de tenis o de automovilismo o de golf etcétera, etcétera. Es decir, la oportunidad de crear una buena marca en destino y de destino es absolutamente crítica para entenderla como herramienta de atracción de negocios para ese destino o en este caso para ese estado. Y Australia además es una isla con lo cual es mucho más fácil que los australianos se vayan de ahí a que la gente venga de afuera para ahí. Pero bueno, ahí está el caso supremamente exitoso. Y cada gran marca cuenta una gran historia y cuando hablo de grandes marcas de nuevo no hablo de marcas grandes sino de grandes en espíritu. Y este ejemplo me resulta atractivo porque hace más de 20 años trabajé en Lacoste como director de marketing y nos la pasamos peleando con los franceses para decirle que nos dejen hablar de algo más que producto. Y los franceses nos decían no, 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 señor producto, producto y producto. Pero todo el mundo ya sabe que somos buenos en producto y que tenemos buena calidad y que nuestro producto es diferente al de la competencia. Déjenos hablar de algo más aspiracional, de algo más emocionante, de algo que conecte con nuestra gente que nos elige hace más de 80 años. que no, que no, que no, que no, que no, que no. Hace pocos días salió un comercial de Lacoste que ahora les muestro que tiene que ver esencialmente con emoción pura y dura, en este caso sintetizada en la metáfora de dos personas, un chico y una chica que están por dar el primer beso y lo que pasa a partir de esa sensación de emoción. ¿Volumen? Sí, ahí va. Como ven, la vida es un deporte maravilloso, no se habla ni de que es piqué ni que es algodón peruano ni que vale 59 euros la camisa. Estamos hablando de otras historias porque el branding ya no trata tanto de los productos que vende sino de las historias que cuenta y cómo las cuenta y cómo comunica y cómo llega y cómo interactúa. Y cuando hay magia y energía alrededor de esa marca esto puede transformarse en un amplificador que llega esencialmente a todo el mundo siempre que sea atractivo, original y relevante para el interés de las personas. Por eso es interesante entender que no se puede trabajar en todas las redes sociales de la misma manera sino que en cada una de ellas hay códigos, hay estilos, hay formas, hay horarios, hay idiomas y hay lenguajes para entender que en cada una de ellas sin renunciar a la esencia de tu marca sí tenés estilos diferentes para contactar e interactuar. Una de las preguntas que me gustaría dejarles hoy es ¿cuál es tu historia? no me refiero solamente a tu historia hasta hoy sino cuál es la historia que quieres que cuentes de ti en el futuro. ¿Cuál es la historia que estás construyendo hoy de tu destino o de tu hotel o de tu empresa turística o de lo que sea? ¿Qué estás construyendo? ¿Cómo lo estás construyendo? ¿Cómo estás emocionando? ¿Cómo estás generando ese nivel de recordación para que seas una historia importante para la gente en el futuro? Porque al final cada día más lo que nos atrapa lo que nos seduce lo que llama nuestra atención es algo que nos vienen haciendo desde el inicio de los tiempos que es contarnos historias que no es lo que contarnos cuentos. El marketing y el branding igual que el siglo XX fue el siglo del O el comunismo o el capitalismo el norte o el sur todo era O el siglo XXI es el siglo del I es trabajar integradamente sumando o multiplicando pero nunca restando o dividiendo. Y no se puede trabajar un marketing sin branding igual que no se puede trabajar un branding sin el marketing porque branding sin marketing no tiene voz y marketing sin branding no tiene alma. Por eso también esto del I nos ayuda a entender que tenemos que integrar generaciones dentro de nuestra organización los llamados analógicos los digamos los nacidos previo al año 69 son gente que igual no conoce mucho el ecosistema digital pero tiene mucha experiencia vital y los millennials la generación Y la generación por qué son gente que no tiene mucha experiencia pero que tienen mucho conocimiento del ecosistema digital porque es algo natural para ellos. No tiene que haber choque de generaciones tiene que haber encuentro de generaciones y cuanto mejor se encuentren en esas organizaciones más se beneficia la organización. El marketing y el branding ya no tendrían que ser dos departamentos sino que tendría que haber un solo departamento que sea brandketing donde la voz y el alma de tu organización trabajan de manera integrada consistente y coherente. Y hablando de co hablamos también del contenido que se habló mucho hoy a lo largo de la jornada y el contenido ha hecho que compañías como Red Bull ya sean más productoras de contenidos que se financian vendiendo bebidas energéticas. Hoy por hoy es muy sencillo reconocer la marca Red Bull. Más allá de que te guste el producto o no te guste el producto ves esto y sabés quién te está hablando. El único limit El único límite es aquel que tú te pones a ti mismo. Y esto no implica que ahora salimos de acá, nos vamos al Teide y nos tiramos todos en paracaídas. No estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que cuando vemos una acción que tiene que ver con desafiar los estándares o los cánones normales, cuando vemos una acción que rompe límites, que desafía las fronteras de la comprensión humana, detrás qué marca creemos que está, porque tiene un posicionamiento claro, porque tiene un contenido claro, porque tiene un lenguaje claro. Y nos puede o no gustar el producto, pero lo que es indiscutible es que la marca está haciendo un trabajo de branding sensacional. Y en turismo, al final lo que buscamos son estas emociones, estos detalles, que es lo que nos mueve día a día. Hoy por hoy, cualquiera de ustedes va a tener en su cerebro un promedio de 70.000 pensamientos. Voy a repetir, cada uno de ustedes va a tener en el día de hoy un promedio de 70.000 pensamientos. Si cada uno de ustedes cogiera un pensamiento nada más y lo bajara a papel, tendría 365 potenciales ideas para transformar en negocio a lo largo del año. ¿Cuándo fue la última vez que anotaron un pensamiento en un papel? Bueno, un papel, digo, como puede ser una tableta o lo que sea. Mira, un... ¿perdón? es innata al ser humano y la creatividad es lo que nos va a salvar y lo que nos va a llevar hacia un futuro mejor. Y ese futuro mejor se va a construir a partir de hoy mismo, dándole relevancia al desarrollo de los negocios con conciencia y con responsabilidad. Está muy bien ser importante, pero está mucho mejor hacer cosas que importen, porque entonces la gente te va a elegir. Y entre elegir a un malo y a un bueno, siempre se va a elegir al bueno. Y entre elegir a uno con valores y a uno sin valores, siempre se va a elegir a uno con valores. Y esta tendencia todavía está muy verde en nuestro país, pero cada vez se va a consolidar y va a madurar más. Por eso pensemos que para hacer una diferencia no se puede hacer de a uno en uno, se tiene que hacer sumando voluntades, sumando visiones y sumando deseos. Es la única manera de poder ir mucho más allá. Y al mismo tiempo está muy bien decir y está muy bien debatir y está muy bien reflexionar, pero lo mejor de todo es hacer. Hacer, hacer y hacer. Hacer pensando, hacer con visión, hacer con objetivos, hacer con planteamientos, pero hoy vale mucho más un gramo de hacer que un kilo de decir. Y claro, ustedes me van a decir, Andy, sí, todo lo que vos me decís, todo lo que tú me dices es bárbaro, pero al final todo es no se puede, no se puede, es complicado. Y sí, es en todo el mundo lo mismo. En todo el mundo vas con una idea nueva y te dicen no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Le dijeron al Airbnb que no se podía, a los de Twitter que no se podía, a los de Google que no se podía, al tipo que saltó de 42 kilómetros en paracaídas, que no se podía. Todo no se puede y de repente digamos, hey, momentito, yo creo que sí se puede. Y no hace falta ir a 42 kilómetros de altura. Vamos, por ejemplo, a ver a Quinn Entire, que tiene 13 años y enseña programación en el Massachusetts Institute of Technology. Digo, por poner un ejemplo cercano, también decían cuando uno pensaba, bueno, destinos gastronómicos top del mundo, ¿en qué pensamos rápidamente? España, Francia, Italia, Perú, ¿sí? El mejor restaurante del mundo, ¿dónde queda? En Dinamarca. ¿A qué danés loco se le ocurrió plantearse tener el mejor restaurante del mundo en un país que nadie piensa y asocia a la gastronomía? Justamente a un loco, alguien que piensa diferente. También decían que Apple no soportaba Windows y obviamente esto quedó demostrado que estaba muy mal, ¿no? Entonces, de verdad creo que cada uno, si es consciente de que puede ir cambiando pequeñas cosas día a día, al final, esos poquitos, poquitos y poquitos transforman esos poquitos en un todo grande. Y de verdad se puede transformar este mundo a mejor. No asumamos que el cambio per se es bueno. Hay que pensar en el cambio y en qué tipo de cambio queremos construir y hacer. Y preguntar, ¿qué hace que tu producto, servicio o compañía es diferente? ¿Eso es porque me están echando? ¿No? Ah, perfecto. Ah, si quieren me voy, ¿eh? La conversación en internet. Antes de venir a Tenerife, antes de entrar en Google a buscar Tenerife, entré en Instagram porque me gusta la opinión no de la mayoría, sino de algunos, por ejemplo. No hace falta ya buscar en las mismas fuentes siempre porque Google endosa a la mayoría, pero no siempre la mayoría tiene la mejor opinión o la opinión más idónea. La conversación sumado a la comunidad. Si tenés una comunidad apasionada, podés hacer grandes negocios. El anteaño, ustedes saben que Facebook pagó 1.500 millones de dólares para comprar, ¿qué? Instagram. Perdón, 1.000 millones de dólares. ¿Saben lo que puede haber comprado Facebook con 1.000 millones de dólares en ese momento? The New York Times, el diario más importante del mundo. Y sin embargo, compró una app que permite filtrar y compartir fotografías. ¿Facebook está loco o conoce cosas que nosotros ni siquiera conocemos y pensamos? Que se consolida con la compra de WhatsApp ya por 16.000 millones, ¿no? El compromiso. El compromiso tiene que ver también con ir más allá de ser importante sino de hacer cosas que importen también. Y la experiencia que estás proporcionando. Queremos buscar destinos que nos ofrezcan experiencias memorables singulares y además compartibles. ¿Están haciendo los destinos o los espacios o los lugares a los que vamos la construcción de esta experiencia? Sumándose todo esto a una nueva palabra que emerge con mucha fuerza a partir de la era digital que es la transparencia. Dominos Pizza inició una campaña en el 2009 en Estados Unidos que llamó Honestidad Brutal. Diciendo, nuestro producto es tan bueno que pueden decir lo que quieran, donde quieran y nosotros vamos a dejar que todo el mundo opine de él. ¿Saben cuánto subieron las acciones en tres años? 230%. Estamos hablando de marcas y estamos hablando de negocios. No estamos hablando de la lírica por un lado y del negocio por otro lado. Esto es siempre hablando de compañeros de viaje. Y el turismo, más que unirse a la conversación, puede crear conversaciones, puede crear diálogos, puede crear este contenido relevante e interesante para la gente. Y España tiene muchas posibilidades de hacerlo porque tiene muchas herramientas para hacerlo. Primero, en redes sociales en Europa. Primero, en uso de mensajería WhatsApp. Segundo, a nivel de smartphones, a nivel de penetración. Es decir, tenemos todo al alcance de la mano para, como decía Salva antes, esa revolución portable, usable y móvil sea para nuestro servicio. Ya dedicamos más tiempo a leer prensa en internet que en papel. Esta integración on y off es cada vez más bestia. Si la interacción que ofrecemos le sumamos sensaciones, seguimos construyendo marca, aún cuando estemos hablando de una tableta que no se puede oler ni se puede nada más que tocar. La dinámica de acontecimientos es cada vez más bestia. Muchos de nuestros clientes del futuro ya no solamente están migrando parte de su vida a internet, sino que ya prácticamente están viviendo ahí en internet. Y el contenido se comparte en formato multimedia. En el 2017, el 90% del streaming de internet va a ser vídeo. Con lo cual, ¿cómo estamos preparándonos para comunicar historias que no sean solamente fotos o textos? ¿Y qué pasa con tu web, como hablaba antes Salva? El 57% de la gente que entra en tu web, si tardaba más de 3 segundos en encontrar lo que querías, se va. Se va y te abandona. El 80% de estas personas no vuelven nunca más. Olvídate, bye bye. Y de estas, casi la mitad irá a contarle a otros sobre su experiencia negativa. Así que, ojo, el partido de las marcas se juega todos los días, a cada minuto y en todo momento. No podemos dejar la web para mañana, la respuesta para pasado mañana, uy, hoy es domingo y estoy cansado. La construcción de las marcas, y sobre todo en el mundo del turismo, es 24-7, con mucha interacción y sobre todo entendiendo de que la marca que hoy no esté en digital ya prácticamente no es de segunda, sino que desde un punto de vista de negocios no existe. Esta dinámica de negocios y esta era digital que hace que, gracias a las nuevas tecnologías, nos informemos al segundo y lo olvidemos al instante. Si sos memorable, si sos emocionante, si conectás con esas sensaciones, nadie te va a olvidar. Porque la gente olvida lo que se le dice y olvida lo que tú haces. Pero una cosa que nadie olvida es cómo los haces sentir. Y si estás en internet pero no te encuentran, tampoco existís. Estás haciendo buen SEO, estás haciendo buen posicionamiento. ¿Está la gente creando contenido por ti? ¿Estás en tu empresa entendiendo que el off y el on no son dos departamentos, sino que son un solo departamento que trabaja de manera integrada a todos los niveles y en todos los niveles? Yo creo que el turismo en general no necesita más información y más datos. Nadie conoce el turismo más que ustedes. Lo que el turismo necesita en algún punto, lo que la sociedad necesita en algún punto, es tener una nueva mentalidad. Es pensar de manera diferente, original, hacer de manera original y diferente. Y es mucho más fácil migrar de un teléfono analógico a un teléfono digital que migrar una cultura de empresa de una era a otra era. Y ojo, esto es complejo. No digo que se hace de la noche a la mañana. Estos son procesos y no sucesos, pero hay que empezarlos y hay que hacerlos. Y hay que hacer constantes en esa migración porque paga muy buenos dividendos. Disculpen, les quiero mostrar lo que para mí resume el cambio de era de la manera más clara, directa y además divertida posible. Emma... 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 Lo fantástico de este anuncio, aparte que es muy divertido, es que no lo hizo ni Apple, ni Google, ni Virgin, ni American Express. Lo hizo una marca que produce papel higiénico. Entonces, si el papel higiénico entendió que el mundo brandofón ya está aquí, todo lo demás tendríamos que entenderlo. No voy a hacer bromas al respecto porque me puedo meter en un charco que no quiero. La gente, tu cliente, no quiere comprar productos. Lo que quiere es consumir experiencias y además quiere ser parte de esas historias. Ahora todos con nuestro teléfono móvil tenemos en nuestra mano un arma de comunicación masiva y nos gusta este mundo de voyeurismo donde todo el mundo se muestra y se dice qué cool que estoy, qué lindo que soy, qué buena experiencia que estoy viviendo. Aunque sea todo mentira. Lo digital también empieza a penalizar el engaño y la mentira y empieza a poner en valor lo auténtico. Así que si van a contar historias y van a contarlas y compartirlas, sean auténticos. Sean con sus dispositivos portables o usables o cualquiera de los que van a venir en el futuro que serán muchos y más avanzados. Por esta avalancha de cambios y por este mundo tan fascinante y apasionante que nos toca no solamente vivir sino también protagonizar, quiero contribuir con una nueva palabra. Y mi nueva palabra para este mundo nuevo es, ni más ni menos, la que mencionaban en la introducción, que es brandofón. Brandofón suena como un megáfono, no como un amplificador. Y esencialmente brandofón se compone de tres palabras que crean el neologismo. Brand, que es la marca. Tu activo más importante como empresa. El off es el offline. Los medios tradicionales, los medios clásicos, la parte tangible. Como veníamos haciendo las cosas hasta hoy, que muchas de las cosas siguen siendo útiles y muy útiles. Y lo nuevo, la novedad, el cambio, la revolución es lo online. Los nuevos medios, internet, las redes sociales, las apps, las nuevas tecnologías en su máxima expresión. Como no concibo que se esté hablando del off por un lado y del on por otro lado, dije, los voy a hacer indivisibles. Y por eso creé brandofón. Podría haber creado brandonoff, pero sonaba muy a vodka y muy ruso, que no es que tenga nada ni contra el ruso ni contra el vodka, todo lo contrario. Pero aparte, el problema de brandonoff es que no seguía el orden lógico de las cosas. Primero viene el offline y después viene el online. Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Y como decía al principio, hay pocas cosas en la vida que nos cuesten como viajar y que nos enriquezcan tanto. Entonces quiero resumir mi charla en 10 puntos, en 10 claves, por si alguien quiere tomar nota o recordarlo, que sí o sí o por lo menos en mi visión deberían hacer las marcas para moverse bien en este nuevo ecosistema. La primera es encontrar esa diferenciación real si es que la tenés y si no tendrías que crearla y buscarla. Porque diferenciarse es ser y apostar a ganador. Lo segundo es entender que el branding no es para los loquitos del marketing o para tres chaladitos, sino que esto tiene que depender del director general. El gran éxito de Red Bull es que el dueño de la compañía es el brand manager. Y por eso el branding es tan importante en Red Bull. Tratá de trabajar tu marca para ser visualmente reconocido más allá del logotipo. El logotipo es parte de un engranaje grande que se llama identidad, pero no es tu identidad. Comunicá una historia de tu marca clara y potente. Si no hablas en el idioma de la gente, la gente no te va a entender. Cuanto más clara y más potente sea tu historia, mejor te van a entender y más van a querer consumirte y compartirte. Crear fuertes vínculos con las personas. La palabra más importante del negocio es personas. Si no entendemos que la tecnología son facilitadores, pero que el objetivo principal son las personas, no hemos entendido bien de qué se trata esto. Personas. Seis es esto de la integración, del I. Branding más marketing. Voz más alma. Trabajando juntos. Conectar tu producto o servicio a ese mercado global con un lenguaje familiar. No seas complicado. La mayoría de empresas complejizan lo simple. Lo que buscamos es simplicidad en un mundo complejo. El punto 8 era, hasta hace poquito tiempo, a partir de esa teoría de Darwin, de que no es la más fuerte de las especies la que subsiste, sino la que se adapta mejor a los cambios. Vamos a tachar a Darwin y vamos a crear una nueva que es, crea las reglas del juego. Una vez que conoces las reglas del juego, rompe las normas del juego, crea unas nuevas. Lidera, innova, gana. La novena, después de crear las reglas del juego, es hay que abrazarse a lo digital con carne y uña. Lo digital no es que va a ser el futuro, ya es el presente. Cuando a fines del siglo XIX le decían a los dueños de las grandes fábricas de vela, oiga, se acaba de inventar algo que se llama electricidad y parece que se va a distribuir a nivel masivo, los multimillonarios dueños de las velas decían, esto es imposible, no hay posibilidad que cambie esto. ¿Alguien se acuerda de algún fabricante de velas? Además, hoy Internet es la electricidad de lo que fue la electricidad en el siglo XIX, es la electricidad del siglo XXI. No seamos fabricantes de velas, entendamos de que el cambio ya llegó. Y el punto 10, ya cerrando, es ustedes mismos. La tecnología está buenísima, las apps son excelentes, me divierte mucho Twitter, me encanta Instagram. Podemos medir, podemos analizar, podemos compartir, pero si no estás tú en el centro de la estrategia, pensando la estrategia, desarrollando la estrategia, no vamos a ningún lado. Y cuando digo estar en el centro de la estrategia, no digo que seas el ombligo del mundo, digo que seas mundo. El ombligo debería ser tu cliente, al que tenés que cuidar y mimar como nunca antes para fidelizarlo, para conquistarlo, y para que él sea tu principal embajador de marca. Solamente podés empatar a un buen cliente contento con tus empleados, que deberían ser los más mimados, y aparte deberían estar empapados de cuáles son los valores de la marca a la cual están representando, porque muchas veces o no se lo han explicado, o no han preguntado, o ni siquiera tienen valores. Entonces, explíquenle a sus empleados de qué va la marca, y por qué son diferentes y cómo tienen que actuar en este sentido. Acá hay una especie de síntesis de cómo hay que reinventar este futuro, de cómo hay que reinventar la forma de comunicar, de cómo se reinventó el consumidor, de cómo se reinventa la relación con el cliente, y sobre todo, cómo nos tenemos que reinventar cada uno de nosotros para empezar a descubrir mundos nuevos, con mentes nuevas, con ideas nuevas, con pensamientos nuevos, con valentía, con planes de negocios que, aunque fallen, sean exitosos como los de Colón. La única revolución es intentar mejorar uno mismo, esperando que los demás también lo hagan. Así que, instemos al prójimo, a nuestro vecino, a nuestro socio, a nuestro colega, incluso a nuestro competidor, que actúen en este sentido creativo e innovador que nos pide el nuevo mundo. El fin, el principio y el medio son las personas. Si entendemos este mensaje, hemos entendido el branding de principio al fin. Hay que conectar de manera emocionante y cercana con esas personas. Y para terminar y despedirme, me pasé unos minutos, pido disculpas. Les quiero dar una buena noticia. ¿Cuántos de los que están acá están en, al menos, una red social? Si me levantan la mano. Vamos a hacer al revés, perdonen. ¿Alguien no está en alguna red social? Todos. Bueno, la buena noticia es que ya estoy por terminar, pero la segunda buena noticia es que estar en las redes sociales, según un estudio neurocientífico muy profesional, hecho por el neuroeconomista Paul Sack, hace que nuestro cerebro segregue entre dos y tres veces más oxitocina que la normal. ¿Todos saben lo que es la oxitocina? La molécula del amor. Es una molécula que cuando se segrega en el cerebro nos hace más generosos, más sociales, más abiertos, con los cuales estamos mejor con nosotros mismos, pero también con quién? Con nuestro entorno. Con lo cual, no dejen de estar en redes sociales, tampoco hay que estar 24 horas al día, ni obsesionarse con eso. Pero estando bien, es muy bueno decir, el mundo online, además de ser bueno para los negocios, es bueno para la salud. ¿No es una buena noticia? Excelente. Como estamos hablando del on y del off, vamos a ir al off por un segundito. Esta es la segunda foto más tuiteada de la historia de Twitter. Cuando gana Obama su segundo mandato, esta foto fue la más tuiteada, después vino la selfie famosa de los Oscars, que todos vimos, y ahora es la segunda más tuiteada. Paul Sack demostró neurocientíficamente también, que si ustedes se dan ocho abrazos por día, de un mínimo de seis segundos cada abrazo, van a segregar en el cerebro esa cantidad de oxitocina que se duplica y se triplica. Mucha gente me dice, bueno, pero yo soy un tipo grande y fuerte y no me interesa abrazarme. Hasta la gente más grande y más fuerte siempre necesita al menos un abrazo. Como ya estoy terminando, y me gusta siempre contrastar las teorías, les pido a todos si son tan amables de pararse un segundito, agarrar ocho personas a la derecha o a la izquierda, y darse ocho abrazos de seis segundos cada uno. Ya sé que la mayoría es tímida y no se va a animar, pero hagan la experiencia y les aseguro que se van a transformar y lo van a pasar muy bien. Rompan su inseguridad, párense y si ven a alguien sentado, vayan y abrácenlo. Por favor, no sean tímidos, van a ver lo bien que se pasa uno dando ocho abrazos de seis segundos cada uno. Anímense que vale la pena. Paso, paso, paso. Paso, paso, paso. Paso, 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 paso. Gracias. Papá frita. Gracias. ¿Alguien se siente mejor? Los que se sentían bien, se sienten muy bien. Los que se sentían muy bien pueden estar excelentes. Los que estaban excelentes, ¿cómo están ahora? Vamos. Les digo una cosa. Si algún día se encuentran solos y no tiene a nadie cerca, siempre hay una solución si hay un árbol a mano. Y si no tienen un árbol a mano, los invito en las redes sociales con el hashtag 8 abrazos, que siempre van a encontrar alguien que les va a devolver los abrazos. Acuérdense, para terminar, vale mucho más un gramo de hacer que un kilo de decir. Y estamos en la era de los hacedores, de los que materializan, de los que aterrizan, de los que hacen, de los que pueden animarse a ir a la India y llegar al Caribe, pero aún así triunfar. El señor Jobs dijo, hagamos una muesca en el universo. Cada uno de nosotros puede dejar un cachito de nosotros en el universo. Haciendo las cosas bien, emocionando, pensando diferente, siendo originales y ayudando a que la vida de las personas sea mejor o más feliz. ¿Sí? Estando en Canarias o estando en cualquier lugar del mundo, lo más importante no es ya el lugar, sino el tamaño de tu actitud. Así que si te querés comer el mundo, ya sabés. No predigas lo que va a pasar en el futuro, sino que inventarlo. El futuro pertenece a todos ustedes. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. Aplausos